Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vía entrara, una colina cerrada Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo Tu experiencia primera, despertarte tu carne Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo Me la he bebido yo Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un juego De tus sentimientos Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre De este falso Señor Y al final me aclaro Que te estás burlando Que te estás riendo En mi corazón En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Porque quiero y quiero Porque quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca Que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana Oigaste mi boca Vaya usted Con Dios Es dicha que dolor hay en el mundo Más flores en la tierra que rocas en el mar Hay mucho más azul que nubes negras Y es mucha más la luz que la oscuridad Oigan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demás Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde no conocimos Procuro cansarme Sin ganas ni fuerza Por ver si te olvido Y ahora llega la noche De nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Cansada y sin vida Procuro cansarme Pisando y cortando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Ay, perdido Ay, perdido Por no vivir así El sol Entre Ay, perdido Files